A través de los años el desplazamiento de la lengua maya ha sido y ha ido a tal grado que un gran porcentaje de los jóvenes oriundos de comunidades originarias no hablan el idioma, situación que se ha percibido en alumnos de recién ingreso de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Contrario a lo que se pudiera pensar, jóvenes oriundos de localidades de ascendencia indígena no hablan maya, materia obligatoria de las carreras que imparte la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Ismael Briseño, catedrático que imparte la lengua originaria de la península, confirmó que la gran mayoría de los jóvenes al ingresar a la máxima casa de estudios de la zona maya no hablan el idioma autóctono, aun si proceden de localidades rurales, esto porque desde generaciones anteriores asumieron que hablar maya era motivo de discriminación. La mayoría de la gente que entra de José María Morelos es muy poca la gente que habla el idioma, muy a pesar de que viven en comunidades no hablan el idioma porque el idioma hubo un momento en el que se dejó de enseñar, antes de nosotros a nuestros papás se les enseñó a segregar la lengua. Briseño Mucul explicó, la pérdida gradual de la lengua es multifuncional, en primer término la discriminación que prevaleció en la primera mitad del siglo pasado. La segunda, al ampliarse el espacio de educación básica, particularmente la mal llamada educación bilingüe, se agudizó al desplazamiento de la lengua materna peninsular. Por todo lo que he podido revisar de la literatura, en el momento en el que se crea la Secretaría de Educación Pública, empieza a uniminizarse más la lengua en torno a lo que es la castellana. Dependió mucho de quienes lo trabajaron en su momento, sirvió más para castellanizar que para fomentar la lengua. Anotó en la actualidad, gracias a esfuerzos institucionales, pero también por la convicción de promotores de lengua y cultura originarias, es que se ha revalorizado estos bienes intangibles de la humanidad. Después de un proceso, se empieza a valorar de nuevo la lengua y es este momento en el que estamos. Briseño Mucul manifestó que a fin de fortalecer y difundir las lenguas autóctonas, es imperativo promover una reforma educativa que contemple los esfuerzos desde los niveles básicos. Con información de Juan Ojeda para Canal 10.